... Ferrovial mantiene un impecable aspecto técnico a medio y largo plazo. Hace un par de sesiones consiguió mantenerse en las inmediaciones del soporte de los 13 euros, lo que le ha permitido continuar con la tendencia lateral de las últimas semanas. La superación de los máximos anuales alcanzados el pasado mes de octubre, en los 13,85 euros, sería la señal que implicaría la continuación de la tendencia alcista principal, ya que dejaría el valor sin ninguna resistencia de corto plazo y podría continuar con las subidas hasta el nivel de los 16 euros. En caso de que consiga definirse al alza, no dudaremos en volver a posicionarnos, situando eso sí el stop loss en los 12,88 euros, mínimos registrados el pasado viernes.